Si la plantita se muere es porque nunca la regaron Así como ella se muere nuestro amor se ha marchado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino si mi ser era tu destino En la mente si con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Solo de tu promesa no queda nada si te has burlado no soy un niño En la mente si con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Solo de tu promesa no queda nada si te has burlado no soy un niño Más moda las canitas con cariño ¡Fuerto! ¡Fuera, espita, maragata! Me encontré una gata tirada en la calle Fijetando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo Por el fin de cariño y la llevé corriendo a mi casa Esta hermosa gata me ha salido ingrata Falsa atrevida, malagradecida y coqueta No tomas su leche, lloras todo el día Se busco otro gato y me araña toda la noche Donde dos días te encontré sin grata No quiero arañón como arañón me gata Para qué seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Donde dos días te encontré sin grata No quiero arañón como arañón me gata Para qué seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Y a buscar mi amor de este lugar Con mi tonto trazo Lo hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llame Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Es una diosa Tora hermosa Que algún día te marchitarás Y Está llorando mi corazón Con tu falso amor Ahora no pienso en las horas de tu amor Así, así ¡Nos vemos! ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las cantidades Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Vení baila esta cumbia bonita Venimos a bailar bien movidito Pío, 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 pío Dice su letra Pío, 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 pío Te encantará Vení baila esta cumbia bonita Venimos a bailar bien movidito Pío, 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 pío Dice su letra Pío, 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 pío Te encantará Pío, 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 pío Canta conmigo Se acudiendo en un contexto Mueve los brazos Pío, 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 pío Baila conmigo Bailando nunca, nunca nos ganará Pío, 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 pío Canta conmigo Se acudiendo en un contexto Mueve los brazos Pío, 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 pío Baila conmigo Bailando nunca, nunca nos ganará Baila, 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 baila mujer bonita Antes que se acaben tus zapatos Goza, 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 alguien grita Antes que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita Antes que se acaben tus zapatos Goza, 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 alguien grita Antes que se acaben tus zapatos Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Solo sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Me gusta enamorar, pero no trabajar Buscándote aquí al día entre los rosales Unas flores muy bonitas te iban a regalar Buscándote aquí al día entre los rosales Unas flores muy bonitas te iban a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Y en verdad todo otro amor yo no sabía lo que iba a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Y en verdad todo otro amor yo no sabía lo que iba a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad 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 DJ, a ver Esos son sojitos, lindos y eschiceros, mira que parecen dos luceros Esos son sojitos, lindos y eschiceros, mira que parecen dos luceros Esos son sojitos, eschiceros Mira que parecen dos luceros, esos son sojitos, eschiceros Esos son sojitos, lindos y eschiceros, mira que parecen dos luceros Cuando me miras, siento la verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas serán, conmigo renacerán. Cuando me miras, siento la verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas serán, conmigo renacerán. Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita te te di, me gusta sencillita. Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita te te di, me gusta sencillita. Oye chica, bonita, para ti mi amor. Oye chica, bonita. Oye chica, bonita. Oye chica, bonita, para ti mi amor. Oye chica, bonita, para ti mi amor. Corazóncito, no sufras más. Por quererte yo tanto, hoy sufro de tu daño. Corazóncito, no sufras más. Corazóncito, no sufras más. Corazóncito, no sufras más. Oye chica, bonita, para ti mi amor. Amor Fuiste mala y caprichosa, no quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba, tú te marchaste con él Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Penteja, no vuelvas más porque estás equivocada 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 No hubieses que olvidar aquel amor de tu vida Penteja, no vuelvas más porque estás equivocada Aquella noche, como hicimos el amor Aquella noche, que pasó no lo sé Que con otro me engañaste Puñales al corazón Puñales al corazón Me has hecho daño y no te quiero perdonar Te has traicionado Me has engañado ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no funciona? A mover esa señorita Llorarás, así como yo lloré Sufrirás, así como yo lloré Sufrirás, así como yo sufrí Saberás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera todo Saberás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera todo Llorarás, así como yo sufrirás Llorarás, llorarás, llorarás Como yo lloré Sufrirás, sufrirás Sufrirás, sufrirás Como sufrí Tú lo arreglas que todo Ya no ves que es modo de checarme Todos los he visto juntos Hoy te digo adiós Yo pensaba que me amabas Pero me pagaste Con una traición Yo no entiendo de qué modo Te he entregado todo Y tú te burlaste Cuando más te amaba De mi corazón Yo pensaba que me amabas Pero me pagaste Con una traición Todo mi cariño Yo te lo entregué De a poquito a poco De a poquito a poco Le echaste a perder Todo mi cariño Yo te lo entregué De a poquito a poco De a poquito a poco Le echaste a perder De a poquito a poco A mí me llaman el barranero porque buscando las fiestas voy, me gustan el vino, muchas cervezas, lindas muchachas para gozar. A mí me llaman el barranero porque buscando las fiestas voy, me gustan el vino, muchas cervezas, lindas muchachas para gozar. Cariño, cariñito, cariñito mío, porque boca su pena esta melodía. Cariño, 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 cariño Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame mis sueños, acércate, dame tu amor Acércate, dame mis sueños, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus sueños, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus sueños, acércate, dame tu amor Como quisiera ser el Dios del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado, junto a las estrellas, por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu destreza, yo no tengo dinero que lo compre a todo Ojalá que un día, encontrése el oro que te hace falta como a ti te quiero El odio se fada, el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta Que la hierro mata, la hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido Si Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso tú canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cerazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito con la miación Tus dulces besitos caramelos son Parecen una princesa Todito en diez bellezas Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Era fin de semana, bailaba alegre la multitud Todo estaba normal En la pista central Junto a las marquesinas Estaba sola María José Siendo dulce y fatal Su belleza mortal Y de pronto se le acerca un caballero Bailado y del brazo la tomó Ella le contestó Ella le contestó Yo no quiero Él tomó una daga Y sin piedad Se da en mi error Una y una luna Las luces de la luna Te vas a en esta noche a visitar Mariposa fría Venir a tu alegría Muy claro tu desprecio va a costar Solo quiero invitarte Porque me despreciaste Que es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé que te has querido Ya sabes como soy María José No sé que te has querido Se llama Se llama y le dicen no quita Tiene sus ojos y cara bonita Sonríe y hace a por las calles sonrita Miradas Besos de chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lolita Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita Dime que estás contigo Quiero vivir Quiero vivir Soñando con las cosas más bonitas Con la boca la paro del amor Recoliendo las distancias infinitas Recuerdos de otro tiempo Corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte, decirte las verdades de ahí ¿Por qué me dejaste en todo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Porque la suya resuena con sabor Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Ay, para amarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Ay, para amarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Ay, para amarte